¿Cuánto tiempo tienen de estar junto a ustedes? Tres años por tener en Madrid. Ah, vaya día. Entonces, ¿y dónde se conocieron? Y me dice él, la sigo llamando, pero no sé a usted, la sigo yo. Y él me sigo llamando y llamando y... Era un gran pajero, Modesto, entonces. Vaya, jodimos. No puede ver, pero es completo para las labias, según me cuentan. Ahora una pregunta, mi amiga, porque esto pasa en algún otro caso. Cuando usted vino y lo conoció por primera baja Modesto y vio que él no podía ver, o él ya le había contado que él era especial. Bueno, en este siguiente segmento van a ver a Modesto lavando. Mientras tanto, ¿está contenta, amiga, porque hoy le vino el agua? Sí, estoy alegre porque mire que está muy rejito. No podíamos hacer nada porque no había agua. Vaya, ¿y cuánto tiempo dura el chorro ahí? Solo como hora y media. ¿Y de dónde viene agua aquí? De allá de cola. Ah, bueno. Sí, es que como va un rato para arriba. Sí. Y ahí lo están hora y media aquí y ahí lo retiraba para hacerse. Sí. Ah, bueno. Sí, un ratito. Sí. Porque ahí tenemos a Modesto lavando su ropa. No, hombre, es que eso ha aprendido. Yo creo que ya le enseñaron. Sí, es que alguien se puede lavar la ropa ahí. Pues sí, es que la idea de estos seminarios, de estos internados es que las personas que son especiales, así como lo mismo de estos, aprendan por sí solos a depender de ellos mismos. Yo sé que es complicado sin poder ver, pero mire, ahí lo está haciendo. Y ahorita, como yo le lavo cuando estoy aquí, ya cuando hay en el internado, le lavo. ¿Cuánto tiempo tienen de estar juntos ustedes? Tres años, tres años en mayo. Ah, vaya día, entonces. ¿Y dónde se conocieron? Gracias. ¿Y cómo anduvo Modesto por allá? Acá anduvo paseando. ¿Y eso a dónde? Ahí en Graciela Empira. ¿Y eso que anduvo paseando, ¿de quién? Como van así a paseos. Fueron a paseos y ahí se los conocieron. Ah, bueno. ¿Pero y usted qué andaba haciendo ahí cuando Modesto andaba en ese paseo? Ahí andaba comprando en Graciela. ¿Pero y cómo la vio, cómo le empezó a decir cosas así, Modesto, caso que puede ver? Cuéntenos ahí la historia, de todas maneras. Pues ahí, siempre ahí los conocimos en Graciela. ¿Pero y cómo la conoció? Pues como él me cayó bien a mí. Yo le caí bien a él y él me cayó bien a mí también. O sea, que él empezó a hablar, hola, le dijo, pero sin poderla ver. Pues sí. Ajá. Vaya. Así fue la historia. Pues sí, yo eso también estoy así, de cómo sería. Porque yo, él que no mira, digo yo. Y a eso ya es Dios que le dirigió la esposa que iba a hacer para él. Sí, porque él que no mira y yo no sé cómo sería. Decía yo, sería por celular que se hablaba. Pues sí, que yo siento que esta amiga no nos quiere decir la verdad. Ella no tiene nada de malo, pues. Vaya. ¿Qué dice usted, amiga, no tiene nada de malo? Y yo digo, tal vez por celular se comunicaban. Y cuando ya se iban a ir él, se juntaron, digo yo, en un puesto. Ajá. Y me dice él, la sigo llamando, pero no sé, usted, la sigo yo. Ajá. Y él me sigo llamando y llamando y... El gran pajero, modesto, entonces. Ahí a jodimos. No puede ver, pero es completo para la labia, según me cuentan, entonces. Es completo este. Le vamos a pedir unas clasescitas ya por último. Así fue entonces. Entonces, y ya verse, se vieron al tiempo. Sí. Al tiempo de estar hablando por teléfono. Sí. Ahí los conocimos en Esperanza. Ajá. Ahora una pregunta, mi amiga, porque esto pasa en algún otro caso. Cuando usted vino y lo conoció por primera baja modesto y vio que él no podía ver, o él ya le había contado que él era especial. Sí, él me había contado ya. Ah, bueno. Pero como yo le dije, a mí no me importa. Ah, bueno. Mire, eso es Dios, entonces. ¿Qué es la... No, él, mire, ella vino a conocer primero. Ajá. Cuando él vino aquí a... De paseo, se la trajo. Ajá. Entonces, tuvieron unos días, como ocho días. Sí. Pero ella le gustó y se fue y ya después ella se la servió. Yo quiero estar con vos modesto, le dijo usted. Ajá. Así fue la cosa, ¿no? Ya me fue, como siempre yo la recibí siempre porque me cayó bien y mi vida es buena trabajadora, ¿eh? Sí. Es educada y trabajadora. Vaya, recuerdo. Ya se recogió modesto. Sí. Sí. Exactamente. Entonces, cosa seria, modesto. Ahí lo tenemos, que en estos momentos ha lavado ya su camisita y es de esa manera como la está ya escurriendo. La verdad que los internados son importantes porque imaginen que, por ejemplo, ahorita, modesto ya lavó, o sea que ya él lava su ropita ya media vez pudiendo, ya que no haya nadie más en la lava. Sí, en la lava. Sí. Exactamente. Entonces, ahí tenemos a modesto, que va, ¿para dónde va para adentro o para allá? Para atenderla. Ah, vaya, pues entonces fácil. Voy a atenderla, ¿sí? Tiene medido los pasos, modesto. Sí, sí. Sí. Ahí vemos a modesto, que está en estos momentos. Sí, está. Sí, está. Ya. Caminando a atender la ropa. En las tejas la va a atender, nos va a ir para abajo, ahí. Ahí la atiende. Ajá. Ahí va. Ahí la atiende él. Ajá. Tiene como la cuarta, me alcanza. Ajá. Ahí está. Bueno, ahí tenemos a modesto, que la voy a su primera camisa. Creo yo que va a lavar una más. Sí. Pero sinceramente, modesto tiene bastante habilidad. Porque él... Sin poder ver, pero camina. Ah, no, hombre, este amigo, completo con ese bastón. Es que eso es aprendido. Eso es aprendido, va, mi amiga. Yo creo que para poder desplazarse, para poder caminar así como lo hacemos de esto, eso es aprendido. Sí, mire que cuando no estaba allá y no tenía bastón, de allí se fue, mire, ve y cayó acostado ahí. Ah, se cayó. Y que en realidad lo andaba aquí, lo dicen estrelladito, lo hizo. Vaya, lo quebró entonces. No lo miraba bien y no había cómo agarrar. Ajá. Bueno, creo yo que ya casi estamos llegando a la parte final de este segmento. Para mí es un placer visitar una vez más a modesto. Y ahí lo vemos que está lavando ya la otra camisa que le hacía falta. De esta manera es como modesto avanza. Vaya, pero que bien que el niño le salió bien alentado, va. Sí, bien alentado. Sí. Sí. Doña María, pero modesto, desde que nació es así, que no puede ver. Sí, eso de la vista que no tiene, es que la niña el ojo no la tiene, solo es una pringuitita. Ajá. Y la niña el ojo no la tiene él. O sea que desde que nació no puede ver. Sí, no iba a ver él. ¿Y usted cómo echó de ver que Modesto no podía ver cuando nació? O sea, ya cuando los meses fueron pasando. Porque la vista no le miraba a la niña el ojo. Ah. No le miraba a la niña del ojo. Entonces. Ya dijo usted, ¿y esto será que es especial? Dijo. Sí. Usted creo yo que no había echado de ver en un principio, va. No, hasta que él ya empezó a caminar. Ajá. Sí, hasta que él ya empezó a caminar, que miraba yo que no caminaba bien. Ajá. Que él se caiba, pues. Sí. No había ni mal paso y se caiba, ¿eh? Bueno, dijo usted, ¿qué hará que se caiga, dijo usted? Sí. Y chocaba con cosas, o cómo. Yo cuando le estaba dando pecho, yo me quedaba mirando y miraba que solo era la media periquitita, tenía la niña el ojo. Ajá. Sí. Entonces, por eso ya yo ya sabía que él iba a ser así. Vaya, qué complicado. Pero como uno dice, ya con lo que Dios hace, uno no puede renegar ni disponer. Este es Dios el que sabe que él le da el don de él también, como va a ser. Sí, exactamente. Sí. Es bien complicado, mi gente, pero bueno, lo importante es que Modesto está aquí, ya en estos instantes, lavando su ropita. Ahí lo vemos, en estos momentos. Ya le convenía de la prueba a él, porque vino el agua. Imagina, ¿a tiempo vino el agua? No iba a hacer nada, porque no teníamos nada de agua. Pero a tiempo vino el agua. Que Modesto tenía para lavar. Tenemos ya casi la parte final del segmento. Estamos ya casi para despedirnos. El día de hoy visitando a Modesto. Ya se lo vamos a grabar, que Modesto tiende la camisa y pues ahí cortamos. Bueno, mi amiga, para mí ha sido un placer visitarla. Bueno, nosotros también le agradecemos mucho. Bueno. Ahí está, ya Modesto lavo su camisita y la va a ir a atender. Bueno, mi amiga, para mí es un placer haberla visitado. Bueno, igualmente, nosotros también siempre les agradecemos mucho por venir a visitar. Bueno, solo vamos a grabar a Modesto, que se desplaza ya a atender esa ropa. Dale que el bastón lo anda en la bolsa, es que es pequeño. O sea, ahí está. Ahí tendió ya la segunda Bueno Modesto Yo con esto me despido Fue un placer haberlo visitado No pues está bien Le agradezco mucho la visita Y me quedo muy contento Alegro porque Gracias a doña Irma Rodríguez Que me mandó esa provisión Y le agradezco mucho a ella Gracias a ella Y a usted también A Ediciones Mendoza A todos los de Ediciones Mendoza Los suscriptores Que tomaron parte en mi Y le agradezco mucho a todos ellos Por los ayudas que me están brindando Y yo siempre los pongo en oración A todos ellos cuando voy a la iglesia Bueno mi gente Teníamos las palabras de Modesto Saludos cordiales Regreso en una nueva ocasión